Esta temporada vacacional ha sido muy favorable para quienes ofrecen paseos en yate por la bahía, pues con la llegada del turismo, el número de clientes repuntó hasta casi un 100% en los últimos días. Los operadores de catamaranes afirman que la cantidad de pacientes ha llegado hasta los 350 diariamente. Pues fuerte, pues cuando vamos en vacaciones pues estamos hablando de un 20% y ahorita estamos casi pegándole al 100%. Trabajamos un promedio de 70 personas por viaje, hacemos como 5 viajes al día, somos dos barcos y pues el otro hace casi lo mismo. Los trabajadores afirman que estos paseos se han realizado sin ningún percance, pues todo ha sido constantemente vigilado por la autoridad. Ahorita por el momento vamos bien, en seguridad, todo se les va diciendo a la gente que se pongan sus chalecos, pues se checa antes de la embarcación, se checa los implementos de seguridad para que todos vayan más seguros. Y ahorita pues sí hay bastante gente, todo bien, sin novedad, todo, vamos bien. Vamos a mitad de vacaciones y todo ha salido perfectamente bien. En el lugar se pueden observar largas filas llenas de turistas que esperan conocer la belleza marina que rodea al puerto. Se espera que en las próximas semanas continúe incrementando la cantidad de vacacionistas que se acercan al tradicional catamarán para disfrutar los paseos por la costera y la isla de la piedra. Con imagen y sedición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo. Gracias por ver el video.